Continuamos informando amigas y amigos, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acordó la realización de un plan nacional de vigilancia de la langosta, donde se describen las acciones para establecer un plan de contingencia. Este será ejecutado por la Dirección de Servicios Agrícolas ante el eventual ingreso al territorio nacional de la langosta que afecta a países de la región y cuyo nombre científico es Shistocerca cancelata. El principal objetivo del plan es implementar las medidas que permitan detectar oportunamente el ingreso de la plaga al país a fin de realizar su control en forma temprana, minimizando su impacto en cultivos agrícolas y también forestales. El sistema de vigilancia estará basado en el monitoreo constante de la situación de la plaga en la región, observación directa por parte de técnicos de la Dirección General de Servicios Agrícolas y denuncias de productores y público en general. El plan de contingencia será analizado diariamente durante su ejecución a los efectos de evaluar las acciones tomadas y determinar acciones futuras. Se elaborará un informe final de todas las acciones llevadas a cabo dentro del plan y se remitirá el mismo a las autoridades pertinentes. En el litoral ya se preparan ante la eventual llegada de esta plaga. Nos envía este informe nuestro colega Pablo Blanc. En País Andú se realizó este viernes un simulacro de cómo se trabajaría en nuestro país en caso que la manga de langostas, que en estos momentos se encuentra en la provincia de Corrientes, ingrese a Uruguay. Juan Choclin nos explica de qué manera están organizados quienes tienen aviones para trabajar en la fumigación de las langostas cuando obviamente lleguen a Uruguay. Ver cómo podíamos nosotros colaborar con el Estado y utilizando las herramientas que Uruguay tiene que son excelentes y que tienen una distribución particularmente muy buena para un eventual ataque de langostas. Entonces la Asociación Nacional de Empresas Privadas Agrícolas, que integra el 100% de las empresas existentes en Uruguay, manda la propuesta al ministro, somos convocados y ahí se arma un protocolo de trabajo en caso de un ataque inminente de langosta. Lo bueno de todo esto y el ejercicio de hoy fue identificar por un llamado de repente una posición, ver cuáles eran las herramientas que teníamos para situar eso, para hacer el seguimiento de la manga de langosta y una actuación después con un avión agrícola para el combate final. Técnicos de los servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estuvieron también presentes, sobrevolaron la zona en donde podría estar esa manga de langosta, se realizó el simulacro y así lo mostramos también con las cámaras de Elizabeth Gómez. Hacer un simulacro de lo que puede ser la llegada de la langosta al Uruguay, probar todos los protocolos que se elaboraron, tanto desde el punto de vista de ANEPA como los que se hicieron en vigilancia y bueno, para que todo funcione en la forma correcta vinimos a chequear. Estamos en permanente contacto con las autoridades de SENASA, el Director General de Servicios Agrícolas permanentemente está siguiendo la situación y en alerta y prontos en caso de que la manga llegara a aproximarse más de lo que está hoy en día a nuestro territorio y bueno, y con el plan de acción tal cual lo probamos ahora realizando el plan de vuelo de vigilancia, que en realidad es un complemento la parte aérea con lo que necesariamente tenemos que tener a nivel terrestre. Más la articulación público-privada es lo que hoy en día estamos probando y hasta el momento estamos muy conformes. Está, más allá de que se puede decir que es lo más cerca que ha llegado una manga de langosta desde nuestro país en los últimos años, también las condiciones climáticas no estarían dada como para que llegaran, ¿es así? Sí, totalmente, por ahora nos viene jugando a favor, la manga con el frío se queda quietita y bueno, y en ese sentido las temperaturas y lo que está previsto para unos días todavía para adelante todo estaría indicando de que bueno, por el momento las vamos a tener del otro lado del charco. En nuestra información de cierre les decimos que el principal producto lácteo exportado por Uruguay recuperó todas las pérdidas del primer semestre del año. La primera licitación del mes de julio de la plataforma Global Daily Trade reafirmó la mejora del precio de los lácteos mostrando un incremento de 8.3% respecto de la última subasta correspondiente al mes anterior. El incremento ayuda a aumentar la esperanza de los productores de leche de lograr mejores precios por sus producciones y en el caso de los tamberos uruguayos incentiva el ánimo y también los lleva a continuar con el barco a flote. El precio de la leche en polvo entera, el principal producto lácteo de las exportaciones uruguayas es de 3.208 dólares por tonelada. Los contratos a futuro mostraron un valor mínimo de 3.106 y un máximo de 3.505 dólares por tonelada. A su vez, el precio promedio de la leche en polvo descremada subió 5.5% en todos los casos respecto al evento anterior y llegó a 2.694 dólares por tonelada. Los contratos a futuro cotizaron a 2.069 dólares y 2.740 dólares. El queso cheddar subió 3.3% y la tonelada del producto se pagó a 3.762 dólares la tonelada. Por otro lado, la manteca también mostró suba de precios. En este caso, el incremento fue 3% y el precio cerró en 3.717 dólares la tonelada. El suero de manteca en polvo cotizó con un aumento de 3.8%. La tonelada se vendió a 2.417 dólares. Los remates de Fonterra son, como se sabe, los que marcan los precios piso en el mercado mundial. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!